La filial yemení del grupo terrorista Al Qaeda ha amenazado este jueves en un vídeo con matar al rehén estadounidense Luke Sommer secuestrado en Sanaa en septiembre del 2013. En las imágenes muy parecidas a las ya habituales, los secuestradores piden a Washington la satisfacción inmediata de sus demandas aunque no ofrecen más detalles. La autenticidad no ha podido ser probada todavía y han sido difundidas en páginas extremistas. La amenaza fue lanzada por el dirigente de Al Qaeda en la península arábiga, Nasser Bin Ali Al-Ansi, que lee un comunicado en el que asegura que Estados Unidos conoce perfectamente sus exigencias. Damos al gobierno de Estados Unidos un plazo de tres días a partir de la difusión de este comunicado para satisfacer nuestras demandas que conocen perfectamente. En caso contrario, el rehén estadounidense encontrará su inevitable destino, aseguró el líder terrorista. Gracias. 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 Gracias.